Bueno, es lo de siempre, máxima ilusión, pero bueno, sabiendo que todavía no se ha conseguido nada. Es verdad que no hace mucho jugamos unas semifinales que tuvimos el acierto de poder solventarlas y llegar a la final, pero esa para nosotros es como si no existiera. Estamos enfocados en esta, es pasado, y lo que queremos es afrontarlo con la máxima ambición e ilusión, sabiendo que el rival del enfrente tiene las mismas ganas y la misma ilusión que nosotros. Pero bueno, contento de poder estar una vez más en unas semifinales, sabiendo que quien esté enfrente nunca es sencillo. Es que bueno, a nosotros lo que nos ha dado éxito es no mirar, ni siquiera cuando en este tipo de situaciones hay partidos de ida y vuelta, afrontar cada partido como si fuera una final, es lo que nos va a poder estar vivos en la eliminatoria. Si no, nosotros mañana salimos al campo pensando que hay un partido de vuelta, ya lo empiezas a perder. Entonces vamos a afrontarlo mañana pensando que es el último, y bueno, y es así como hemos tenido éxito. No vamos a cambiar, sabiendo que luego durante el partido habrá fases en las que, bueno, seguramente dependiendo del resultado y de cómo vaya el partido, tengamos que estar mirando sabiendo que hay otro partido de vuelta.